Beca Mintic Fulbright de alto nivel en TI. Hasta el 7 de junio podrás postularte a la convocatoria de becas de Mintic y Fulbright Colombia de alto nivel en TI, que financiará los estudios de maestría y doctorado de hasta 10 profesionales en las mejores universidades de Estados Unidos, a través de becas créditos hasta 100% condonables. Los beneficiarios podrán estudiar programas ofrecidos por las mejores universidades estadounidenses en áreas de Tecnologías de la Información, Seguridad Informática, Robótica y Diseño de Políticas en Tecnologías de la Información. Esta convocatoria está dirigida a profesionales que quieran realizar una maestría o doctorado en universidades o institutos especializados en los Estados Unidos y que comiencen sus estudios a partir de agosto de 2018. Se financiarán hasta 5 aspirantes a programas de maestría y hasta 5 aspirantes a programas de doctorados en los Estados Unidos.